Durante su larga carrera en el ámbito legal, el nominado por el presidente Trump para la Corte Suprema de los Estados Unidos ha participado en dos destacados episodios políticos en el sur de la Florida. Estos han sido la saga Elian González y el recuento de las elecciones presidenciales del año 2000. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Adelante Tomás. Así es, Brett Kavanaugh fue nominado este lunes por el presidente Donald Trump para reemplazar al saliente juez Anthony Kennedy. Para muchos en la comunidad cubanoamericana del sur de la Florida, Kavanaugh es conocido como el abogado que representó al entonces niño Elian González y su familia en Miami en la Corte de Apelación en la capital de los Estados Unidos. Brett Kavanaugh prestó sus servicios legales de forma gratuita a Elian González de seis años después de que el Servicio de Inmigración y Naturalización decidiera devolverlo a Cuba. Kendall Coffey, el exfiscal federal y también abogado de la familia de Elian González en Miami, recuerda el ahora nominado para la Corte Suprema y cómo ayudó a la familia González. Siempre es mejor trabajar a su lado que en su contra, y no podría haber sido más amable. Durante las últimas etapas del caso de Elian, estábamos tratando de llegar a la Corte Suprema. Él y uno de sus colegas se unieron y ofrecieron su ayuda voluntaria, y pensé que lo que hicieron fue un trabajo brillante. Kavanaugh estuvo entre una serie de abogados que solicitaron medidas legales para evitar que el INS, precursor de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, enviara al niño de vuelta a Cuba. Finalmente, el caso fue derrotado en la Corte de Apelación y Elian González fue repatriado en abril del 2000. Coffey dijo a Televisión Martín que la tenacidad y la educación moral de Kavanaugh se veía desde entonces. Podrías verlo en su presentación inicial frente al pueblo estadounidense. Es un hombre con valores familiares muy fuertes. Él es simplemente una buena persona, y además tiene uno de los resumés más brillantes que cualquiera pueda tener para ser juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para noviembre del año 2000, Kavanaugh se integró al equipo de abogados que representaba al entonces candidato presidencial republicano, George W. Bush, cuya estrecha ventaja sobre el vicepresidente Al Gore llevó a la Corte Suprema de la Florida a ordenar un recuento de votos. El equipo de Kavanaugh llevó el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y los jueces votaron a favor del presidente Bush 5 a 4. Él y sus colegas entendieron desde el principio que este caso iba a terminar en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y todos los días planificaron una estrategia realmente brillante basada en esa asunción, y tuvieron razón, y George W. Bush se convirtió en el presidente. Kavanaugh trabajó como asesor legal en la Casa Blanca para el presidente Bush, y posteriormente trabajó bajo el juez de la Corte Suprema, Anthony Kennedy, que si es confirmado, lo reemplazará. El juez Kavanaugh reparte comida los fines de semana a los más necesitados, con los sacerdotes de la Iglesia Católica a quien pertenece. Esto es todo por mi parte. Un saludo a los televidentes del Cañonazo a las 9, y ahora continúen con más de Antena Live.